Música 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 ¿Cómo están? Nuevamente la saluda a su amiga Yerim Gracias por acompañarnos en este espacio En su canal a Yerim Belleza y Más El día de hoy les traigo un video de maquillaje Inspirado en esta imagen Que fue una de las peticiones Más que nos hacen en la página de Facebook Nuestra amiguita Carmen Me hizo llegar esta imagen Así que bueno yo sometí A votación esta imagen con esta otra Y que ustedes decidieran Cual querían así que ganó La de acá y aquí está el tutorial Espero que les guste Que se les haga sencillo Y recuerden cualquier petición que quieran De cualquier maquillaje Háganmelo saber en mi página de Facebook O en mi Instagram etiquetan Y yo con mucho gusto lo hago Así que bueno sin más nada les dejo el paso a paso Cuídense mucho y nos vemos muy pronto Música 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 1ta opción de labial chicas que ocupe Fue este labial mate Es de que es el Javibes De labial híbrido Este es el tono Bésame aquí Es este Lo siento un poquito más natural Como rosadito Mientras que el otro color Era un tono Más nude Este de hecho se llama Lip Mate Nude Luz Este es este, vean, la diferencia, este es más como que más pálido y este es más como que rosadito. A mí me gustó más el rosadito, sin embargo, lo hice con los dos labiales para que ustedes vean las opciones. La de la opción de la imagen es un nude, totalmente nude, algo que se ve pálido el color, así que este es ideal. Pero sin embargo, si no te gusta, a ti como se te ve en ese tipo de labiales, te doy esta opción, que también es un nude, pero es como que con un toque más rosita. Más rosadito, ok? Y pues bueno, este fue el resultado, espero que les haya gustado, se les haya hecho sencillo, chicas, cualquier duda me la hagan saber. Y pues bueno, el día de hoy este fue el video del maquillaje, espero que les guste, lo compartan, se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales. Yo sin más nada me despido, les mando un beso, muchas bendiciones, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.